el día de hoy vamos a estar reparando esta batería utilizando únicamente coca-cola vamos a medir el voltaje que tiene esta batería para que ustedes vean qué voltaje tiene la batería da 9.7 voltios así que es una batería que está completamente dañada vamos a empezar el proceso lo primero que vamos a hacer es vaciar el ácido que tiene esta batería para poder limpiarla vamos a estar lavando la batería con bicarbonato y agua unas dos o tres veces y después de que se limpia la batería entonces ya aplicaríamos la coca-cola para ver cómo funciona si se repara o no la batería usando únicamente coca-cola es importante cuando se haga este proceso utilicemos guantes y lentes de seguridad para proteger nuestros ojos del ácido voy a proceder a poner coca-cola en cada agujerito de la batería después de que la batería esté llena de coca-cola voy a proceder a cargarla por varias horas de esa manera ya la batería va a quedar completamente restaurada es importante que hagan este proceso con una batería que está dañada para que ustedes vean que realmente funciona y de esa manera pueden ahorrar dinero para que la batería está llena de coca-cola la vamos a poner a cargar por varias horas para que así ustedes vean que la batería queda completamente restaurada la vamos a dejar así vamos a proceder a ponerle los taponcitos y vamos a dejar así la batería cargando por unas 6 8 horas